Tiro libre que va a tomar Majer para el conjunto de Croacia, también está ahí al lado de él Luka Modric que para mí finalmente va a ser el que va a mandar la bola contra el área Tenemos 6 minutos de la primera parte, 0 a 0 por el tercer puesto Están jugando Marruecos Croacia, a ver quién se queda con la medalla de bronce ¿Quién se sube al podio? Va a venir el centro por parte de Modric Como decíamos, ahí pita el árbitro Katari, le va a pegar Luka, la va a mandar contra el área Y va Modric, pasa por arriba de la pelota, centro de Majer Ahí entraron, pelota al medio y está, gol, Bardiol Gol,azo de Croacia Vino el centro para la ubicación del futbolista Kramar Y que creo que fue que la bajó para Bardiol y una paloma sensacional Del marcador central para ponerla a media altura contra el palo derecho de Bono Un golón de la selección croata, 7 minutos de la primera parte Croacia 1, Marruecos 0 Señores, jugada preparada de pizarrón y premio para el mejor zaguero por izquierda del campeonato del mundo Apareció Bardiol para tirarse en palomita, para vencer a Bono Y para que Croacia en la primera estocada a fondo se ponga por delante Gol y pico del conjunto croata que ya está ganando 1 a 0 Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Respira Cristal, respira Mundial, respira Fútbol, relata Marcillo Pimienta Rápidamente entonces el conjunto croata se pone en ventaja Venía la pelota para el jamica y viene corriendo el número 20 Terminan cometiendo infracción, es tiro libre para Marruecos Nos ponemos la celeste en defensa de los puestos de trabajo de la rama extractiva Zunca, PIXNT, comenzó la temporada de penal y Superprimat El Balear Argentino te espera con todos los servicios Ofertas imatibles, precio más barato que el Montevideo, hace tu pedido Te lo llevamos a tu casa, 092-181-783 Superprimat es el más grande de la zona Luego de este tiro libre voy a ir con Sansó para ver cómo reaccionó la gente en las tribunas Va a venir el centro de Ziyech, también se acomoda por ahí el futbolista creo que era Hakimi Le va a pegar el número 11, el número 7 que digo Ziyech, la va a mandar el nombre del Chelsea contra el árbol Ahí en el centro, el cabezazo al medio ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dari! ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! Viene el centro, el área también, la baja un hombre Y entró Dari, esta vez cabeceando hacia abajo Como se debe cabecear el número 20 para poner el empate Empezó con todo, eh El partido por el tercer puesto Casi pisando los 9 minutos Empate Marruecos Señores, realmente a la salida de un tiro libre Le responde con la misma moneda el equipo de Marruecos La peinó hacia atrás Modric apareció, era Bacher el que la peina hacia atrás Apareció Dari, el zaguero central Para conectar con golpes de cabeza y rápidamente Mientras los croatas seguían celebrando el tanto de la apertura Marruecos lo iguala El partido por el tercer y cuarto puesto Está 1 a 1 Un lindo gol ahora del conjunto marroquí Están iguales Arranca hermoso el partido Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Respira Mundial en la 1470 Radio Cristal del Uruguay Viene la bola para la ubicación de Kramaric Gira, la pone ahora para Mager Mager que la juega para Stanis Y pisolaria La sacó atrás otra vez para Mager Pero se le vinieron todos los marroquíes encima Y viene perdiendo la bola con el futbolista Alcanuz Recupera ahora por ese lado Quien es el remate al arco Ahí está golazo Gol Orsic Gol De la selección de Croacia Parecía que se ensuciaba la jugada en un momento Pero llegó Orsic Y la careció Con la parte interna del botín derecho La clavó contra el palo La bola dio en el caño y entró Croacia pone el 2 a 1 en 42 de la primera parte Señores, arrancó por derecha Terminó la jugada por el sector zurdo Un gran gol de Orsic Que la puso en el segundo palo Lejos del alcance de Bono Le pegó como venía Con la parte interna del pie derecho La pelota dio en el caño izquierdo Y se metió Y Croacia que no la pasaba bien en el compromiso Encuentra con Orsic El segundo tanto Ahora otra vez Croacia arriba Lindo partido Lindo gol de Orsic Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Respira Cristal Respira Mundial En la 1470 La Radio de Qatar 2022 Relata Marcelo Pimienta Comenta El señor del fútbol Claudio Vega Informa Agustín Carballo Y desde Qatar Nuestro relator con sus aportes Marcelo Chelo Sanzó Ablanda Agustín Carballo